Bienvenidos nuevamente al canal, en esta ocasión te quiero estar compartiendo como he decorado y planificado mi bullet journal en el mes de octubre y por supuesto va a tener una temática del día de Halloween Voy a estar iniciando con la portada de mi bullet journal en el mes de octubre La idea que tengo de decoración es hacer unos rótulos que estén en él el nombre del mes Voy a estar haciendo dos rótulos como si uno estuviera colgando del otro En este rótulo que es más grande voy a estar escribiendo el nombre del mes, en este caso es octubre En este otro rótulo voy a estar escribiendo la palabra Boo Por supuesto aquí tú podrías cambiarla con la palabra que tú prefieras Podrías estar escribiendo no sé como por ejemplo hola, hello o lo que tú quieras Ahora voy a estar decorando un poco más esta portada y voy a estar haciendo unos fantasmas Que por supuesto le voy a estar haciendo una carita muy tierna En esta parte de aquí abajo voy a estar haciendo unas calabazas Pensé en hacerle ojos y boca a la calabaza pero al final me decidí por simplemente dejarla en color anaranjado Utilizando una tiza voy a estar pintando en color verde la parte de abajo de la hoja Ahora voy a estar utilizando una tiza en color azul y voy a estar pintando la parte de arriba de la hoja ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya con esto he terminado con la portada del mes de octubre en mi bullet journal Ahora te voy a estar mostrando como he decorado la planificación mensual del mes de octubre Lo primero que voy a estar haciendo por supuesto es el calendario El calendario lo voy a estar haciendo similar a los meses anteriores Y simplemente voy a estar haciendo una cuadrícula y voy a escribir los números y nombre del día En esta parte de aquí voy a estar escribiendo el nombre del mes En este caso es octubre Yo lo voy a estar haciendo en color café Ahora que ya tengo el nombre del mes voy a estar haciendo unos espacios para poder escribir los objetivos pendientes y notas Y lo que voy a estar haciendo son unas formas de tumbas y en ellas voy a escribir los objetivos, notas y pendientes A las tumbas le voy a estar agregando unos ojos y una boca, esto hace que se vea más tiernas Como parte de la decoración voy a estar haciendo unos fantasmas y también voy a estar haciendo unas calabazas en los espacios en blanco que hayan quedado Y ahora si como último detalle voy a estar utilizando una tiza en color azul y color verde y voy a estar pintando la hoja Los espacios que voy a estar pintando es donde no voy a estar escribiendo Y ya con esto he terminado con estas hojas de mi bullet journal en el mes de octubre Ahora te voy a estar mostrando unas páginas para poder escribir las notas e ideas del mes de octubre Si tú has visto mis videos anteriores sabes que siempre dejo unas hojas para poder escribir las notas e ideas de ese mes Como puedes observar para hacer la decoración de estas hojas voy a estar haciendo unos fantasmas bastante grandes Y en los espacios que han quedado voy a estar haciendo unos más pequeñitos También le voy a estar agregando ojos y boca Le voy a estar escribiendo los títulos a estas páginas y una va a ser para notas y la otra para ideas En el espacio en blanco que ha sobrado y que no voy a estar escribiendo lo voy a estar pintando en color azul Y para pintarlo voy a estar utilizando una tiza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como último detalle alrededor de los fantasmas voy a estar haciendo unas rayitas Esto es para dar la sensación como que está temblando el fantasma Y ya con esto he terminado con estas páginas en mi bullet journal que la verdad son bastante fáciles de hacer Y quedan muy bonitas y tienen una temática del día de Halloween Ahora te voy a estar mostrando como he hecho la decoración de la planificación de la semana en el mes de octubre Te voy a estar mostrando una semana completa y simplemente he dividido la hoja en cuatro partes Para hacer la división de la hoja voy a estar haciendo unas líneas onduladas En la línea horizontal voy a estar haciendo unas tumbas Por supuesto van a ser bastante pequeñitas porque la idea aquí es hacer como la forma de una guirnalda Que en ella van a estar las tumbas En la línea vertical voy a estar haciendo unas calabazas Voy a estar pintando las tumbas pequeñitas en este color que es como entre dorado y café Ahora simplemente voy a estar escribiendo el nombre y número del día El último espacio que ha quedado lo voy a estar dejando para notas Y ya con esto he terminado con toda la planificación y decoración de mi bullet journal en el mes de octubre Espero te hayan gustado estas ideas para decorar tu bullet journal Y nos vemos en el siguiente video